Hoy se ha celebrado el Día Mundial del Agua. Con tal motivo, muchos institutos y colegios de Sevilla han organizado actividades para celebrar y concienciarnos de su importante valor. Imposible cubrirlas todas, sirva como ejemplo de la jornada de hoy la visita que los alumnos de quinto de primaria del Colegio Carambolo de Camas han realizado al Jardín Botánico Arboreto. Los alumnos del Colegio Carambolo han podido aprender hoy muchas cosas de este jardín en la cornisa del Aljarafe. Pertenece a Emasesa, la empresa pública del agua y tiene muchas funciones. Sirve para proteger de la erosión el entorno del depósito de cabecera de Sevilla donde caben más de litros de agua lista para el consumo humano. Es también un vergel que embellece el entorno de la planta potabilizadora. Aquí hay cuatro hectáreas de jardín botánico con más de 600 especies de planta, suficiente para una buena elección que trascienda las ciencias naturales. He aprendido el valor de la cooperación porque ahora hemos estado cooperando todos juntos para descubrir varias plantas. Que voy a tener más cuidado con las plantas porque son seres vivos y hay que cuidarlos. Que las plantas son muy importantes para sobrevivir porque nos dan oxígeno y que si no tuviéramos agua pues que no podríamos vivir. A partir de abril este jardín botánico, el arboreto a escasos minutos de Sevilla puede visitarse también por las tardes y siempre durante el fin de semana. ¡Gracias!